De datos, porque finalmente solamente existe el AFIS, que son las huellas, pero no tenemos el registro de las voces de los delincuentes que entran o pisan un ministerio público en la cárcel. Creo que sería importante porque hay muchos delitos que son a través de los teléfonos. Y soy partidario de privatizar los penales. ¿Por qué? Porque la mayor corrupción se da en los penales con los custodios. Hay muchos custodios corruptos, directores de penales corruptos, y hoy hay prostitución, venta de droga, hay hasta fiestas en los penales, y el 80% de los delitos que se traman en el estado de Puerta salen de los penales. Entonces, hay que privatizarlos y van a ver cómo así se van a funcionar los inhibidores de celular, hay si no van a entrar drogas por parte de los custodios, porque hay muchas cosas que se pueden mejorar si privatizamos el tema de las cárceles.